Yo soy Cristiano, eh, mira como, 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 como curro, que zancata que tengo, madre mía, tiriño ruletino. Oh, Dios mío, la tiriño ruletino. Oh, qué tremenda estirada del portero. Pepe, estás solo, métela. Tranquilo, José, que esto ya lo tengo yo hecho, no hay nadie a la portería, me lo tomo con calma. Pero, Pepe, que se te está pasando de largo. Tranquilo, José, si no ves que la portería está vacía, tengo tiempo, no te preocupes, mira, mira como la has chutado tú. Es muy fácil, José. Si tú lo dices, Pepe, pero yo creo que va afuera el efecto, eh. Madre mía, era más fácil meterla que fallarla, tronco. Centro antimesiano. Toma, que despeje. ¿Centro antimesiano? ¿Por qué ha dicho eso? Oye, árbitra, ¿por qué ha dicho eso? Que siga el juego. Che, ¿qué miras, bobo? Oh, no podemos creerlo, Messi está luchando el balón. Regate de cabeza contra Messi. Quita, canijo. Oh, le ha llamado canijo a Messi. La venganza será terrible. Ahora vean Messi, es mi momento. Tiro con efecto exterior. Oh, es la primera vez que vemos el tiro con efecto exterior anti-Messi. Tranquilos, a nuestro portero le llaman Manzinger Z. ¡No lo pararé! ¡Puño fuera! Ah, de ahí lo de Manzinger Z. Sí, pero ¿qué haces, puño fuera, boludo? Para el balón y dejarte de ver dibujitos. Yo soy Cristiano Ronaldo y voy a hacer el centro del Siu. ¿El centro del Siu? Oh, Dios mío, ha hecho una rabona. Siu... Es el mejor jugador del mundo. Venga, ahora a correr para el otro lado. Tijereta de casualidad. Oh, Dios mío, la increíble tijereta de casualidad ha dejado al portero paralizado. Yo qué sé, si ponerme pa' un lado o pa' otro. No se la esperaba, era de casualidad. ¡Ay, cuidado con que tira atrayón! Oh, Dios mío, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Me ha paralizado. ¿Cómo puede ser esto? Me cago en la mano, pero si lo teníais delante. A mí me ha paralizado, pero ¿vosotros qué? Que vaya, bro, que me se ha echado. Yo no quiero saber nada. ¡Eh, Cristiano, Cristiano! ¡Stop! Vaya rabona, les has metido, eh. No corra mucho, porfa, que... Sí, ¿cómo que no corra? Que me duele el pie. ¡Sombrero fantasía! Oh, no podemos creerlo, estamos viendo el sombrero fantasía. ¡Ah, qué fantasía! Tranquilo, chicos, la he tocado con los dedos. Es increíble, el portero ha estirado el brazo hasta tocarla con los dedos. Gracias al portero seguramente no será gol. ¡Oh, cuidado que da el palo! Está lloviendo en la portería. Cuidado que no sabemos si ha entrado o sí, no, la pelota ha salido. Árbitro, la pelota ha salido, no es gol. Pero ha botado dentro. Veamos la repetición. ¿Qué, sombrero fantasía? Pararé con los dedos. Árbitro, yo lo anularía. Lo ha hecho a porta para engañarnos y hacernos ilusión. ¡Centro Picardía! ¡Oh, Dios mío, es el increíble Centro Picardía! ¡Olea del Centro Picardía! ¡Oh, qué guapo! Tremendo zapatazo de primeras. Yo soy brasileiro. ¿Tú qué vas a ser brasileiro? Yo voy a ser... Yo voy a ser la defensa miedica de espaldas. ¡Oh, Dios mío, no podemos creerlo! Ha parado el balón poniendo las espaldas para no ver lo que se le venía encima. ¡Oh, Dios, yo me estoy cachando! ¡Ay, hostias! ¡Vaya dos golpes se ha llevado en la espalda el balón y el costalazo! Bueno, equipo, de nada, eh, por salvaros el culo. De nada, desagradecidos. Yo voy a hacer un pase increíble a Cristiano Ronaldo... Espera, tú no eres Cristiano Ronaldo. No, yo no soy Cristiano Ronaldo, pero voy a... Tremenda atajada de la defensa. Eso sí, el portero se ha ido a coger setas, el pobre. ¡Oh, no podemos creerlo! Ha remontado en otra defensa. ¡Y cuidado que aparece Cristiano Ronaldo! Yo soy Cristiano Ronaldo y hoy voy a hacer el gol de mierder. De mierdiña. En portugués se dice de mierdiña. El gol de mierdiña vaya hostia muy pegado, pero toma golazo. ¿En qué quedamos Cristiano golazo o de mierdiña? Me cago en la estampa de mi defensa. Fue sin querer. Yo aquí lo que yo te digo es gol de mierder. ¡Mierder! Hombre, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira esto, que te va a gustar. ¡Uy, no es posible! Madre mía, cómo se la he jugado al Pepe, eh. Luego dicen que es el mejor defensa del mundo. Toquecito mágico. No, pasarás de aquí. ¡Wow! Parada a dos manos. Oye, la parada a dos manos consiste en coger el balón con las dos manos, eh. No en dejarlo ahí libre. Ahora verás. Vaya golazo. Oh, no podemos creerlo. El defensa ha sacado el balón en la línea. Bueno, no pasa nada atrás. Que los cabezazos súper increíbles. Malo. Tía. A ver si a Morata le gusta comer césped. Centro para la cabeza gorda de Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano, dale de chilena, que tú sabes. Déjalo que su especialidad es saltar muy alto y darle de cabeza. Oh, Dios mío, tremendo remate de Cristiano. Qué guapo, qué cabeza tiene. Cabeza es muy difícil, Betel. Tranquilo, chicos, que yo la saco mirada. Qué bueno, ¿sabes? Hola, soy el palo. Hola, palo, ¿cómo estás? Aquí clavado. Y tú, espabila. Me tengo que ir palo, lo siento. Yo soy Ronaldinho y el árbitro me da igual. Oh, no podemos creerlo, ha traspasado al árbitro. Es que Ronaldinho es un mago, míralo cómo se va. Ojo, cuidado que Ronaldinho se va solo a cámara rápida, por cierto. ¿Qué hará este gerio del balón? Siempre sorprendo. Seguro que marcará con alguna triquiñuela mágica. No voy a hacer un tiro de trayón. Anda, tiro de trayón, no me lo esperaba. Eso no es muy de Ronaldinho, ¿no? Osú, mi arma, estoy en el momento justo en el sitio perfecto. Ay, hostia. Menos mal que he saltado, ¿eh? Espera, espera, que viene una valla. Toma, que pedazo saltó. Y ahora es de las fotos, jove, macho. Espera, que le choriceo el objetivo. Yo soy Ronaldinho y me escuecen las rodillas. No podemos creerlo, ¿eh, Pelé? El auténtico octogenario del fútbol. Zidane, ¿qué tiempo hará mañana? Mañana haga sol, ya lo sabes. ¿Cómo tu calva? Eh, tú, me la has vuelto a jugar. Eh, tú. Nadie se mete con la calva de Zidane. Yo soy Eric Cantona, arreboiré, y voy a hacer la auténtica patada rompecaras. Oh, no puedo creerlo, la auténtica patada rompecaras. Patada rompecaras. Parada cara de hierro. Oh, Dios mío, no podemos creerlo, la estona se ha girado. El portero le ha roto el pie con su cara. Es la cara de hierro rompepierna. ¿Qué es lo que ha pasado? Este tío es un auténtico freaky. Oh, no, es otra vez Jenny Herboso. Esta chica está obsesionada, siempre quiere meter gol. Es un trabajo, es futbolista. Tranquilo, chicos, vaselina. Otra vaselina, ya hiciste una vaselina a la muñeca. Esta no es vaselina de la muñeca, esta es vaselina rompededos. Oh, Dios mío, pretende romperle los dedos. Jamás dejaré que me rompan los dedos. Mierda. Ahora tendré que comer con palillos. Efectivamente, le ha metido gol y le ha roto los dedos. Hostia, macho, cómo duele. Te avisaron. Pues a mí se me han entumecido las piernas. Vamos ahí, qué golazo. Ay, mi dedo. Oh, no, es Jenny hermoso. Parala, que se va sola. Cambio de juego, rompeculos. Oh, Dios mío, no podemos creerlo. Le ha roto el culo a las dos defensas. Metafóricamente, claro. Vaselina del muñeco. Bueno, de la muñeca. Oh, no podemos creerlo. Nunca habíamos visto una vaselina de la muñeca. No es posible que esto funcione. Hay mucha distancia hasta el palo. La portera verá el palo. Hostia, madre mía. Pues toda la siena. Llámenos a un médico, por favor. Hostia, gacho. Se acabaron mis estudios. Si tú no has estudiado en la vida. Ya, pues eso, que se acabaron. Oh, no, cuidado con ese fideo que siempre hace de las suyas. Oh, no podemos creerlo. No ha controlado el balón. Lo ha dejado pasar. Es un genio. ¿Qué hará? Está compitiendo en contramesis. Sea, regate arcoiris al portero. Oh, Dios mío. Le acaba de hacer el regate arcoiris al portero. Jamás lo permitiré. Con el poder de mi melena, pararé ese balón y... ¡Ánimo, Ochoa, guapo! Pues no. ¿Cómo he llegado hasta esta situación? Esto hundirá mi carrera. ¿Qué pelazo tiene este chico? ¡Venga, acá podemos pararlo! Sí que vas a parar, sí. Ándale, cago en la mar. Pero, joder, macho. El maldito arcoiris. Es una señal, Ochoa. Love. Cuidado que es Messi. Se va solo con el balón. Y Messi siempre es peligroso. Ojo al cambio de ritmo de Messi. Padre mía, ha plantado al de México. Che, huevo. Tira del muñeco. No podemos creerlo. Es el... Madre mía, qué dolor. Ariba Ochoa, ¿te recuperarás pronto? Sí, boludo. No puedo creerlo. Me paro el gol con los dientes. Messi, no seas tan cruel. Tú no eres así. Eres un héroe. El poder de mi melena. ¿Qué paradón le he hecho a Messi? Todo pasa en esta vida, Ochoa. Ándale, güey. Madre mía, qué trompazo. Eh, Ochoa, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Cómo que qué me ha pasado? Tío, has creído que me he doblado el dedo. Pues que habéis dejado pasar a Messi, sin más. Cuates. Aquí hay tomate. Eh, pasársela, Fideo. Llama, quitar el balón. Esta es la mejor oportunidad que tendré nunca para hacer mi regate humillante. Oh, Dios mío, no me gustaría ser ahora mismo el jugador de México. Ánimo, Vázquez. Que tú puedes. Falta, guay, árbitro. Me ha dado en la trompa. Regate humillante, rompebocas. Me ha dado un cabezazo. No te he tocado. Tiro. Es imposible que metas este gol. Rasante humillante. Oh, Dios mío, tremendo golazo ha metido el Fideo. Esto es irrepetible. No he podido ni con el poder de su melena. ¿Le ha mando un besito? Fideo, llévame, que estoy cansado. Tengo que hacer la mejor jugada de mi carrera. Regate arcoíris. Ándale, la que me ha hecho. Buah, me ha salido espectacular. Seguimos. Estoy cada vez más cerca de la portería. Entradle, entradle. Cuidado, viene un defensa. Voy a hacerle sombrerito fantasía. Ahí va. Me ha engañado, gente. Y tranquilos, ¿qué la voy a hacer? La volea increíble. Tranquilos, gente. Que está ochoa, lo va a parar. No puedo creerlo. La mejor jugada de toda mi carrera. La cago en la mar y la he tirado fuera con lo bonito que me ha quedado. María, ti, María. De mayor siempre quise ser ciclista. Madre mía, qué bicicleta más bonita. Enséñale cómo, cómo, cómo. Tengo que encontrar la mejor manera de sobrepasar a Ochoa. Picadita absurda. Oh, Dios mío, no puede ser. Ahí va, espérate que me ojo, tío. Oh, no, Álvarez, cuidado con tu carita de guapo. Ay, tío, madre mía. Y encima me sacan el balón. Cago en la mar. Esta sea penalti. Menos mal que voy a tirarlo yo. Vamos para allá. Oh, no, espérate que está Messi. ¿Dónde manda Messi no manda marinero? Eh, Ochoa, ¿vos conoces a Panenka? Claro, sé quién es Panenka. Sí, pues ya lo viste otra vez. ¿Lo saludaste a Panenka? No, la verdad es que no lo he visto últimamente. Por cierto, me has metido gol. No te preocupes, Ochoa, te lo he metido yo, Messi. Nadie te va a culpar. Fideo, toma el muñeco. Oh, no podemos creerlo. Están preparando la increíble y penosa. ¿Penosa por qué? La penosa jugada del muñeco. Porque el portero sufre. Tiro flipado del muñeco. Oh, Dios mío, qué sorpresa es el tiro flipado del muñeco. Efectivamente, el tiro del flipado lo ha parado el portero. Pero madre mía. Ánimo, Ochoa, guapo. Tranquilo, chicos. Voy a parar este. Me ha apagado la luz. Veo lucecitas. Ay, que me levanto. Se ha levantado un poco raro. ¿Cómo no me voy a levantar raro? Chicos, acabo de tener una revelación. Acaba de salir el Spiderman. Y puedes jugar con Venus. Gracias. Tomás, Álvaro, es toda tuya. Gracias, equipo. Prometo que no desaprovecharé. Álvaro, está marchando la camiseta. Tiro dudoso. Oh, Dios mío, no podemos creerlo. El increíble tiro dudoso. ¿En qué consiste? El tiro dudoso hace dudar al portero. Es verdad. Ha cerrado y ha abierto las manos en el último momento. No sabía qué hacer. Anda, de mi caos en la mar. ¿Por qué he dudado así de esa manera? Cuidado con el balón. Veamos la repetición. No puedo dejar que me meta el tiro dudoso. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy dudando. Cierro los puños y los abro. Oh, no, esa milésima de dudas ya no me da tiempo. No podemos creerlo, el balón ha entrado y ha salido. Hola, Ochoa, soy el balón. Estoy aquí, mira. Toma, Pepe, te la paso, ¿eh? Que no me llaves, Pepe. Ahora soy Pepelu. Pero si siempre ha sido Pepe. Sí, José, ahora verás. Tiro del flipao con efecto del dragón. Madre mía, Pepe. Oh, no podemos creerlo, es el increíble tiro. Tranquilo, chicos, que eso va afuera. Estamos jodos. Yo siempre creí en él. No podemos creerlo. El portero ha saltado en cámara lenta ni aún así ha podido parar el balón. Tomajón, ¿te has visto? Muy bien, Pepe. Te he dicho que Pepe, Lu. Yo soy el millón francés Mbappé del mundo. Y yo voy a hacer el control increíble. Doble toque se tiene el aire sin que caiga y... Me preparo el tiro mutante potente. Bueno, vamos a ver qué hace esta vez, Leonardo, digo Mbappé. Tiro mutante potente de la cantata del portí. ¿Ha chutado a Trayón? No importa, Mbappé, que hayas chutado a Trayón. Yo la pararé. Oh, no, ha encontrado mi punto débil. Estaba justo encima de mi cabeza. ¿La cabeza era su punto débil? Cabeza gol, me llaman. Yo soy Mbappé y yo soy el millón francés Mbappé del mundo. ¡Entrale, que se va solo un papel! Yo voy a hacer el aire jugada. Chuta ya, Mbappé, chuta ya. ¡Qué chupón! ¡Ay, Mbappé, aquí que estoy solo! ¿Tú flipas si piensas que te voy a pasar el balón? ¿O qué irá a hacer este genio del balón? Tiro mutante rompecaderas. Oh, Dios mío, es el tiro mutante rompecaderas. Desde luego, el portero le ha roto la cadera, ¿eh? Bueno, entonces, ¿quedamos en que yo era Leonardo y tú, Rafael? No, yo soy Donatello. ¡Madre mía, qué despeje he hecho, eh! Es que soy un crack. ¿Qué dices tú si se lo has pasado a Zidane? ¡Pasé inverso de Zidane! ¡Pase hacia atrás de cabeza de Pelé! ¡Oh, Dios mío, no podemos creerlo! ¡Dos pases inversos a la vez! ¿Qué voy a hacerle? ¡Control de rodillas, tú canto nada! ¡Oh, madre mía, qué toque, qué genio! ¡Cantoná, dilo de arreboire! ¡Tiro ojo! ¡Oh, lo ha dicho! ¡Maldita sea, no puedo permitir! Sí, 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 que lo has permitido, sí. Yo soy súper contento. Me ha tocado un viaje del incerso. ¡Toma! Creo que nos vamos a venir dos. ¡Vamos! Yo soy Pelé, y hoy voy a pasar a dormir con patriota Ronaldinho. Paseño mágico de Ronaldinho. ¡Oh, menudo pase de Ronaldinho! ¡Ay, Dios mío, vaya ador! ¡No podemos creerlo! ¡Un liado de la trifuerza! ¿Qué bien? ¿Hablas francés? ¡Cantoná, eres el peor de los tres! ¿Quién ha dicho eso, tejer viento? ¡Oh, acabamos de ver la increíble volea de la trifuerza en la que han participado Pelé, Ronaldinho y Cantona! ¡Mira, ahí está la trifuerza! Oye, ¿y cuál de los tres es la princesa Zelda? ¿Dónde está Haaland? ¡Toma, Haaland! Oye, que los demás también jugamos. ¡Que te calles! ¡Yo soy Haaland! ¡Ay, Dios mío, qué miedo, que va a chutar Haaland! ¡Tarta, ¿qué te da? ¡Ay, por favor, casi! ¡Madre mía, de la que se ha librao, eh! Yo soy Haaland y voy a reventar el balón. How? Haaland, eres un poco básico tú, eh. Yo no ser básico. Yo chutar y reventar el balón. Ya, 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 te he escuchado, ya. ¡Ay, madre mía, cago yo aquí en medio! ¡Qué guapo es Haaland! ¡Tero salvaje de Haaland! Haaland, ¿me das un autógrafo? ¡Oh, qué increíble gol salvaje de Haaland! Este Haaland es una bestia. Sí, pues en Noruega hace frío. Venga, vamos a ver quién está solo por aquí. ¡Zidán! ¡Oh, cuidado! Zidán está solo, el mago del balón. ¡Oh, qué pecho! ¡Oh, porque Zidán va a rematar de volea! ¡Oh, qué control de pecho! Vale, ya lo has dicho. ¿Te gusta el pecho de Zidán y de Zinedine Zizú? ¿Pero por qué te gusta este tío? ¡Si es calvo! Pero es muy abriguoso y le fue la volía elegante. Además, la volea elegante de Zizú, Zin, 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 Zin. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuánto tiempo? Déjame aquí, ¿no? ¿Has traído lo mío? Sí, pero te lo doy después. Acuérdate que eran dos paquites de Oreo y uno de KitKat. Y uno de la casita. ¡Chuma! Las casitas también. Vale, mira, qué asco. ¿Cómo está el suelo de mojao? ¡Centro mojao! ¿Qué original eres? ¡Cuidado, que va a rematar! Es mi oportunidad para demostrar. ¡Cállate, Araujo! ¡Remate, rompe huevos! ¡Oh, no podemos creerlo! El defensa se ha quedado sin... ¿Sin qué? ¡Ay, con lo guapo que es! Esta noche es de una tortilla. ¿Qué está haciendo el portero? Está confuso. Se ha intentado lanzar hacia el lado contrario. ¡Cuidado, que a Conde le esconde! ¡Tiro desganado! ¡Oh, Dios mío! Tranquilos, chicos. Este balón... Uy, de repente se me han quitado las ganas de pararlo. No podemos creerlo. ¿Qué está haciendo el portero? Ha perdido las ganas de parar el balón. Pero si iba bien y se ha ido para atrás. Podría haberlo parado perfectamente y se fue en la dirección contraria. Bah, me da absolutamente igual. Me la pela, tío. Me han hecho el tiro desganado y se me han quitado todas las ganas. Sí, mira que siempre le udí. Es colocado por la noche, no antes del partido. ¡Ecu, y cuando arriba a casa, yo soy italianini! ¡Qué bien habla este chico italiano, por Dios! Creo que se acaba de enamorar. ¡Ecu, tiro rompebrazos! ¡Oh, Dios mío! No podemos creerlo. Ha hecho el ilegal tiro rompebrazos. Ese tiro estaba prohibido desde el año 19... ...2008. ¡Oh, Dios! ¡Mi brazo! Jamón me rompe la B. Rufián, eso no se puede hacer. Está prohibido. ¡Árbitro, penalti! No, no, no es penalti. Le ha dado el balón. ¡Ay, bala, hostia, Pachi! Mira que bien bailo en la Rescu. Oye, Javi, a que no tienes huevos a hacer... ¿No tienes huevos? A que no tienes huevos a meter gol de tijereta. ¿Cómo que no tengo yo huevos a hacer gol de tijereta? Ahora verás. ¿No se la está preparando? Quita de medio, hombre. Oye, pues, ¿se habrá visto? Está prohibido empujar. ¿Ojo a ese posible penalti? Ni penalti ni nada. Voy a hacer gol de tijereta. Las tijeretas se hacen más altas. Oye, de rayas, apártate. Parada del dolor de cabeza. No, sí, sí. Mejor nombre imposible esta noche. Trombocil. Venga, Javi, segunda oportunidad. Haz tu tijereta. Control de pecho, de cambio de ritmo. No podemos creerlo. Ha dejado confuso al defensa con ese increíble control de pecho. Tijereta infalible. Es la tijereta infalible. Ahí va la hostia. Voy a saltar, pero por saltar. Pero es que este tío es muy malo. A lo mejor no le han explicado lo de las porterías. Hoy no planché mi camiseta. Eso me ha traído mala suerte. Esta es mi oportunidad para demostrar mi chute ultra potente. Chute ultra potente. Pues solo con meter el pie ya lo desviado. No puede ser. El chute ultra potente ha fallado. Tranquilo, chicos. Yo me tiro aquí en cegadas y le quito el balón. Estás tironsegada para el lado contrario. Que no, que era para posicionarme bien. Eh, portero, portero. Te la paso, eh. Toma, cójala. Uy, Dios mío. En vez de chutar ha hecho un pase con el interior del pie. Porque hay detrás otro balón. Y para esto me he perdido el último capítulo de One Piece. Mira que le he dicho. Te la paso, eh. Le he dicho. Mira, por aquí. Y nada, que el tío se ha estirado. Qué bueno eres, mané. Llamadme el fucking mané.